Ya estamos listos para despedir el año y este año lo vamos a despedir con estos borregos de la abundancia que le van a encantar a chicos y a donde quédate, yo te enseño como hacerlos Lo primero que vas a hacer es tener tus cupcakes que ya hemos hecho aquí en otras ocasiones, pero si no te acuerdas vamos a recordarlo Lo primero que vas a hacer es tener 3 cucharadas de aceite, 3 cucharadas de lejita, también un huevazo y también la vainilla Todo esto lo vas a hacer en un pequeño batir para que se mezclen los ingredientes líquidos Ahora vamos a poner los ingredientes secos que es la harina, el azúcar y también el rodial Vas a hacerle el batele que batele hasta que todo quede bien integrado, ya que lo tengas así lo vas a poner en tus capacillos Acuérdate que ahora hay que llenarlos hasta la mitad y lo vas a meter al horno No te preocupes, si no viste bien la receta acuérdate que te dejo el link aquí abajo para que puedas ir y checarlo más lento Y ahora vamos a hacer el fondant en un tazón engrasado y con azúcar glas vas a poner tus 8 bomboncitos y también unas gotitas de agua Ya que lo tengas así lo vas a llevar al microondas nada más 10 segunditos Ya estuvo un ratito en el microondas y mira así quedaron bien derretiditos nuestros bomboncitos y es hora de echarle la miel Un cuarto de cucharada será más que suficiente, si tienes de la miel que es transparente, la que usan para endulzar la leche de los bebés es mejor Pero esta miel también funciona muy bien, ya que la tengas así le vamos a echar nuestra azúcar glas y con una cuchara le vas a hacer el amásele, amásele No se te vaya a correr hacerlo con tus manos porque esto es súper pegajoso y vas a terminar con todo el bombón pegados en tus manos Mejor hazlo con una cuchara hasta que veas que pues empieza a separar de la cuchara y puedes pasarlo por fin a la mesa Ya que lo tengas así lo pones bien en tu mesita y ahora sí con tus manitas vas a poner la masita y el resto del azúcar glas Y vas a darle el amásele, amásele hasta que ya no se te pegue ni en las manos ni tampoco en tu mesa A lo mejor te llega a sobrar azúcar glas, eso está bien, no hay ningún problema El chiste es que te queda así, mira, una masita suave y firme y bien bonita, mira que bonito nos quedó Ya quedó nuestro fondant, mira que bonito quedó, es hora de ponerle azúcar glas a tu rodillo y hacerle la aplastancia a tu fondant Aquí lo vas a dejar delgadito, no muy delgado como para que se rompa, más o menos grosecito Fíjate que más o menos como yo lo dejé, este grosecito queda bastante bien ya que es manipulable y lo puedo mover Voy a agarrar mi cortador pero primero voy a acercar mi cupcake para saber si este tamaño quedó bien Yo tengo este de flor pero también puedes usar un vaso, no te estreses, el chiste es que tenga la apariencia de bodego Y vamos a ver, y si este tamaño fue el correcto así que voy a cortar todos mis bodeguitos de este tamañito Como es postre para mi yo nada más voy a hacer 3 bodeguitos pero con esta receta y esta cantidad de fondant bien te pueden salir 6 También de una vez voy a aprovechar para hacer el copetito del borrego y voy a ocupar este cortador de flor más chiquito Pero puedes usar uno de circulito, no te estreses, el chiste es que te quede bonito Muy bien, fíjate muy bien, a mi como me sobró fondant yo solamente derretí un bombón y se lo voy a integrar al fondant que yo ya tenía Sin nada más que un poco más de azúcar glas pero si tú ocupaste todo tu fondant haciendo los bodeguitos lo que vas a hacer es volver a derretir 8 bombones pero vas a poner 2 bombones rosas y vas a poner 6 bombones blancos para obtener un rosita muy bonito Eso ya dependerá del rosa que tú quieras, yo quería un rosa así súper clarito y por eso le puse un bombón a esta cantidad de fondant Tú puedes ponerle 2 o 3 bombones dependiendo de la cantidad de rosita que tú quieras Este rosa a mi me gustó mucho, lástima que en la cámara apenas si se nota pero quedó un rosa bebé bien bonito Y que me encantó porque hace un muy bonito contraste con la carita que diría con la florecita de los bodegos Espero que si lo distingas porque quedó bien bonito Igual que hicimos con el fondant blanco le vas a poner azúcar glasa a tu rodillo y lo vas a estirar a que quede del delgadito que tú quieras Yo te recomiendo que quede igual que delgado que las florecitas blancas Y ahora con una cosita redondita, ya saben que aquí hay una borracha, yo no sé dónde está Le vamos a hacer todos los circulitos que necesitas para tus bodegos La carita de los borregos no es totalmente redonda, es como ovalado Así que voy a agarrar nuestro circulito y le voy a quitar un pedazo con nuestra misma tapita Mira, así como una media luna y queda un ovalito muy bonito Nada más quítale un pequeño pedazo, así te vas a ir con todas tus caritas Y déjeme limpio un poco aquí porque de verdad tengo aquí el polo norte hecho con azúcar glasa Ahora sí, con todo más limpiecito te voy a enseñar cómo hacer la carita La carita de los borregos, bueno, de todos los diseños que yo encontré hechos con plastilina o con fondant están hechos así Primero es una rayita, yo voy a ocupar un palillito Y luego vamos a hacer una especie de V para hacer las naricitas Queda muy bonito y es muy fácil de hacer porque nuestro fondant está blandito Y fresco Para los ojitos vas a agarrar un lápiz sin punta gruesa Que tengo una punta más o menos chatita y simplemente te vas a recargar Esto no lo va a pintar, simplemente vas a hacer los huequitos de los ojitos de todos tus bodegos Ya está todo listo para apuntar nuestros borreguitos Vamos a ponerle un poco de agua en la parte de atrás de nuestra carita, de nuestro borrego Y la vamos a poner en nuestra florecita Acuérdate que lo que es de la cocina es de la cocina, este pincel es de la cocina Solamente mojalo con un poquito de agua y en la parte de atrás de nuestras caritas Y con esto lo vas a pegar Si, el agua es el pegamento de nuestro fondant Ahora vamos a agarrar el copetito Pero saben que, estoy viendo que este copetito queda así como que muy grande No me gusta mucho como se ve Y yo lo voy a recortar un poquito con el mismo cortador de florecita A ver si no la riego No pongan chonguitos a la buena, a la tuya, a la fue Y a ver que tal como queda Espero que quede bonito Si no, bueno, hay que volver a amasar y volverlo a hacer Pero el chiste es que te quede bonito Voy a ponerle un poco más de agua Yo sé que no se ve Pero acuérdense que es mi propia camarógrafa Y en ocasiones no le atino al foco de la cámara Voy a ponerlo Y miren si, quedó como que más bonito Acuérdense que el chiste aquí es que a ti te guste como se ve No olvides sus orejitas Para las orejitas simplemente hice una especie de gotita Y con eso voy a hacer las orejitas Ve más o menos que queden pues parejitas Ponle un poquito de agua en el fondant Bueno, aquí ya nuestra carita Y se lo vas a colocar Si tienes garritas como yo Ten paciencia Porque pues se te puede llegar a pegar Y es un poco complicado Pero nada que no solucione humo de dientes o palillo Para colocar todo en su lugar Y que te vayan quedando muy bien estos lindos y hermosos Borreguitos Ahora sí, nada más vas a necesitar nuestra crema de mantequilla No te preocupes, aquí te dejo la receta De cómo hacer 100 gramos de crema de mantequilla Que es muy poquita e ideal para hacer estos cupcakes Y voy a ponerle una capa muy delgadita Lo más delgadita que puedas Porque recuerda que nuestra crema de mantequilla Es muy dulce Y pues nuestros borregos también es pura azúcar Así para que no empalagues a la gente Con una capa delgadita será más que suficiente Para que nuestros borregos se queden pegaditos Y aparte quede delicioso Mira cómo bonito se ve Esto queda delicioso y está súper tierno Es una manera delisabrosa De regalar borrellitos de la abundancia Para desear salud, dinero y amor A toda tu familia Espero me digas cómo te quedó También que te suscribas Que compartas Y que lo disfrutes De verdad te deseo todo lo mejor En este año que viene Cuídate mucho Muchos besos Muchos abrazos Y con tu permiso Que esto yo ya lo tengo que probar Ah, quedó Quedó bien rico Yo pensé que quedara muy dulce Pero nos quedó delicioso Cuídense mucho Nos vemos a la próxima Adiós Ay, está muy bonito Pero yo sí me lo tengo que acabar Está rico ¿Va con café o con sidra?